Les tenemos una mala noticia Les tenemos una mala noticia A los demás los acaban de meter presos Si nos arruinan el chiste ustedes Diciendo que los acaban de meter presos Si, y aparte de eso Si sirve el canopi Como para personas así como ustedes no sirven Yo les dije, miren yo Yo ya me había arriesgado a tirarme va No, déjenme hablar Y me dijo, no usted se ve muy desnutrida Me dijo, allá va a quedar desmayada No por bien, no tiene miedo Mira, y yo que les digo Este de que si sirvían los canopis ¿Qué crees que me dijeron? A gente pasmada no admitimos aquí No, la verdad es que nos divertimos bastante No, pero si es que nosotros íbamos a seguir grabando va Pero... Pasó este pequeñito detalle va No, porque nosotros con Chica ya no veníamos Vamos a venir aquí Yo si me iba a tirarme Yo no vuelvo aquí No, ni yo Ya no regreso Hasta más tarde Oye, la verdad es que, por favor Dice, yo si me iba a tirar lo que pasa que andaba diciendo así para que ustedes vean No, no es mentira No, no es mentira No, no es mentira No, no es mentira Y es mentira lo que dijeron No, la cosa es que no sirve No funciona No está en montañamiento Dice Supuestamente hay que poner los aviones Hay que irnos a arreglar Pero no pudieron Mandaron aviones de todos No quedó No se pudo No se pudo Pero la bien pues Con las consecuencias Ya hablamos como la gente normal La gente de veras Pati me está tocando las pompas Al Ángel Me acaba de decir así Y eso así, mira Y con la cartera Dice, donde me la toca Ahora me la aprieta Mira Fija que las tengo aguadas Yo las tengo duritas Ya hago ejercicio A ver No, ahorita vamos haciendo pruebas ¿Qué la has comprobado? Las pruebas Las pruebas Las pruebas Las pruebas Yo hago ejercicio así como es La Dayana No te voy a dejar Dejate Dejate No, no me Dejate 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 Nada No No Andas malito, papa Cuento de otras cosas Que no debo No debo No debo Secretos De cocina Cuente usted estaba haciendo una bolada que ocupa para hacer ejercicio esto a ratito yo como yo padezco de aire si cualquier persona padece yo estaba sentado en la silla de repente yo levanté zapatillas la puse y hasta yo me asusté pues es normal hasta yo es normal todo esto lo que no es normal si sale puntujitos no verdad entonces yo le dije esta bicha se levantó y me dijo llame y se fue hija no le dije así mejor me hubiera dicho que me fuera pero yo le dije yo le dije no le dije mis ventositos huelen a glade y esos que echan en el paño le dije entonces volvió a sentar la bicha babo pero si usted no era el que estaba ahí si estaba retiradito porque ya no estaba en esa cuesta pero lo que hace es normal vamos yo tambien a mi me parecieron comida esta bicha come con ganas me maté una señora yo he comandaba algo de canadito en serio yo he se andaba de canada no comio no pero de que andaba de canada porque de atrás de que había vomitado en la mañana con el trancolín se hartó la platada si ella no come ella no come ella se acta yo comí malo si o no a mi no me meto en chambres de mujeres va va venga venga porque me dio los vegetales lo mas sano yo le daba todo el mantecone comio lo mas sano me lo da no yo si esta de carne esta camajando si es un peito de mujeres es un peito de mujeres bueno entonces mira machi yo quiero decirle a todos aquellos que miran nuestros videos que muchísimas gracias que estén pendientes siempre de cada video de cada de cada aventura de cada a los brazos no me voy a agradecer que hombre que hombre que hombre que hombre que hombre que hombre como es el sueño que tuviste con la fatima con tal sueño no no es que tener una pesadilla o sea que te tienen amarrado papá y vos si quieres gritar y no puedes gritar también que te pongas un muerto alajada y que el muerto se insinúe que vas a llegar ahí el momentito o sea te dan la noticia la noticia esta bien dormido yo me amarraron las manos hasta si me amarraron y me pusieron un gran muerto el rey muerto yo le dije de aquí a una de mares jajajii jajajaj y que rígale con paredes fiesta destruida es muy deportivo que uno no queda con la mata que tiene el corazón mentira mentira pero nos hemos divertido aquí en el corralito si nos hemos divertido ahora ahora vamos a terminar ya en el carro para que vean que si nos vamos a ir hermanos para el carro entonces nos vemos hemos disfrutado esta hermosa mañana íbamos a estar más tiempo aquí pero el canope no lo habíamos hicimos como estaban deshabilitados los canopes ya no pudimos estar más tiempo nos vamos a quedar toda la tarde nos vamos a quedar toda la noche hasta mañana que Dios quiera que descansen bien porque mañana será otro día se va a estar corriendo en la cabeza hay que dejar el aire con el dinero aquí atrás porque eso está super si no la puedes llevar no la puedes llevar llévala al carro llévala al carro no tienes agua si 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 ah ah ya sé lo que anda tanteando esta bicha que no le vamos a dar tiempo para tomar esas fotos ah ahí anda buscando ah buscando palos anda allá para recostarse tienes maña de ella no subite empiezas ya ya después como pantalla la boca la boca como la pantalla no le voy a hacer así le hace no le voy a hacer si nos vamos a ir ya paro 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 vamos vamos entonces gracias por habernos acompañado en esta serie de videos no se pierdan la siguiente serie uno de los proyectores las que vienen entonces nosotros nos vamos nos vamos y regresamos con una